Me cansé, ya no voy a esconderlo antes de ti Yo no había sentido esto, perder el pulso por primera vez Y ya ves, tengo miedo a todo Porque yo sé, que llevo dentro un lobo Que no me deja verte sin correr Te desnudé, tal vez antes de tiempo te desnudé Y nos faltó el aliento, la culpa atravesándonos la piel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Borraremos la tristeza desde ayer Con una zanja abierta en el alma pensando en mí El corazón en llamas no sabe si evitarme o decidir Con un quizás ardiendo en la garganta Yo tan vulgar, tú siempre tan callada Se trata de salvarse o de vivir Te desnudé, tal vez antes de tiempo Te desnudé y nos faltó el aliento La culpa atravesándonos la piel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Borraremos la tristeza desde ayer Subiré de tu mano hasta la torre de Babel